Hola familia saludable, ¿sueles tener algún que otro antojo? Pues estate atento porque en este vídeo te voy a hablar sobre ellos. Si necesitas cuidar tu alimentación, Incorporisano, nuestro equipo de nutricionistas está para ayudarte. A través de una alimentación equilibrada y con un asesoramiento profesional, da el paso para conseguir tu objetivo. Tú también puedes conseguirlo. Los antojos son las ganas incontrolables que sentimos de vez en cuando por consumir un alimento determinado. Esto es normal que nos pase, pero hay que tener cuidado cuando esta búsqueda de alimentos es muy constante. Desde Corporisano recomendamos llevar una alimentación flexible y sin previsión, pero tenemos que aprender a no sentirnos culpables después de haber consumido un alimento menos sano. Por lo tanto, recomendamos aguantar estas ganas del antojo cuando se produce más de una vez a la semana, cuando empezamos a comerlo y no podemos controlar la cantidad. Y sobre todo, cuando después de tomarlo tenemos ese sentimiento de culpabilidad. Para evitar que se produzcan los antojos, no hay que prohibir ningún tipo de alimento y tampoco es recomendable eliminarlos del golpe de nuestra alimentación. Es mejor que lo hagamos de manera progresiva, poco a poco. Cuando aparecen las ganas de un antojo, tenemos que también aprender a controlarlo o a calmarlo consumiendo otros alimentos que sí que sean más saludables. También puedes presionar tu ansiedad y estrés mediante la alimentación. Otras herramientas para aprender a controlar los antojos es practicando deporte, porque desde el primer día nos ayuda a querer comer de forma más saludable. Evita comprarlo, porque así no tenemos la tentación a mano. Tener un buen descanso, porque así tiene nuestro cerebro más fuerte. Y como ya he comentado anteriormente, tenemos que aprender a cambiar este antojo por el consumo de otros alimentos que produzcan un sabor similar, pero que sean más saludables.